Hola a todos, soy José de Metro by T-Mobile y hoy vamos a ver el smartphone más nuevo de la familia OnePlus, el OnePlus Nord N20 5G. Tiene una pantalla espectacular, excelente sistema de cámara triple, batería de larga duración y es de diseño delgado y moderno. Y lo mejor de todo, funciona en la red 5G nacional de T-Mobile. Comencemos por la pantalla. El OnePlus Nord N20 5G tiene una pantalla FHD Plus OLED de 6.43 pulgadas. Con una frecuencia de actualización fluida de 60 Hz. ¿Te gusta tomar fotos? Disfruta la cámara triple de 64 megapíxeles del Nord N20 5G. Y viene equipado con una cámara frontal de 16 megapíxeles. El N20 5G tiene una batería de 4.500 mAh de larga duración que incluso es compatible con carga rápida. Y adivina qué. El adaptador de carga rápida de 33W viene incluido en la caja. Tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento integrado. Y también viene con una ranura para tarjetas microSD que te permite agregar hasta 512 GB más. El OnePlus Nord N20 5G viene con Android 11 ya instalado y listo para aprovechar al máximo la red 5G nacional de T-Mobile. Bien, dentro de la caja tenemos el nuevo OnePlus Nord N20 5G, la guía de inicio rápido, el pin para la SIM, el cable de carga USB-C. Y no nos olvidemos del fabuloso adaptador de carga rápida de 33W. El nuevo OnePlus Nord N20 5G tiene una pantalla espectacular. Excelente sistema de cámara triple, batería de larga duración y es de diseño delgado y moderno. Y además funciona en la red 5G nacional de T-Mobile. Puedes ver el nuevo OnePlus Nord N20 5G en tu tienda de Metro by T-Mobile favorita o en línea en hola.metrobytmobile.com Gracias por acompañarnos y no te pierdas el próximo video.